¡Muy buenas, superhéroes, superheroínas, villanos, villanas y esbirros! Bienvenidos al tercer videopodcast de la mano de Thanos. Rafa, que me sale de así, de corrido. Es como que lo tengo asumido ya. No hay nada que hacer, en fin. Ahora que da bienvenida a los esbirros. Ni me sale lo de las esbirras que dice Joan. Ni me sale el decir solamente hasta cierto punto. Es como... Yo no sé si he contado la historia, pero esto, cuando dijimos de empezar a grabar, hace mucho tiempo, a long, long time ago, estuve toda la mañana currando, dándole vueltas a cómo empezar el podcast. Toda una mañana y pensando, ¿y cómo? ¿y qué digo? ¿y qué hago? Y tal, y no sé qué. Y pensando, ¿cómo presenta David los archivos? ¿Cómo hago yo? No sé, a ver, o sea, fue una mañana intensa, dándole vueltas a mi pequeña cabeza. Quiero decir que yo no soy muy creativo, o sea, la creatividad no está en mí. Y me costó. Pero bueno, Rafa, ¿qué tal andas? Cuéntame. Estaba pensando en cuánto tiempo le dediqué yo al Salud en el Pony. Creo que fue aproximadamente un minuto antes de empezar el programa, el primer programa que presenté yo. Sí, 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 más o menos. No me acuerdo si lo era del Salud. No sé. Bueno, que bien, bien, aquí estamos, ¿no? Para grabar una semana más. Una semana más. Pilo del Marvel Champions. Una semana más. Dándolas gracias a toda la gente que ha visto ese segundo videopodcast que ha repetido más o menos números. Cosa que no esperaba porque el primero ya me sorprendió, pero que se repitan más o menos los números, pues ha sido como, bueno, el primero porque es el primero. A partir de ahí, pues yo qué sé. Pero muchísimas gracias. Recordaros que si os gusta la mano de Thanos podéis suscribiros al canal, podéis escucharnos en iVoox, Spotify y Apple Podcast, ¿vale? Lo tenéis todo abajo en la caja de comentarios. Y también si os gusta el videopodcast o el podcast podéis ayudarnos en Patreon, en patreon.com barra la mano de Thanos, pues ahí tenéis. Y además recibiréis pequeñas chucherías, como dice Joan, pequeñas chucherías que os van a ayudar a tener cositas chachis para jugar al Marvel Champions. Dicho lo cual, vamos a empezar con el podcast, videopodcast de hoy. Que es un podcast que le he dicho a Rafa, oye, deberíamos de pensar un poco en qué vamos a hacer. ¿Y sabéis qué? Sí, hemos pensado un poco. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de cartas y esbirros. ¿Pues? Hoy vamos un poco a esas cartas que hacen efecto con los esbirros. Ya sea para quitarnos los de en medio o para aprovecharnos de ello. Pero, y sí, sí, amigos, sí, hablaremos de una carta que a Rafa le gusta mucho. A mí no me gustaba nada y ahora me gusta menos. No sabes de qué carta hablo, ¿no? Todavía. Bien. No te preocupes. No, estoy muy seguro. Llegaremos. Sí, tiene que ver con algo de ir buscando algo. Sí. Pero, sí, sí, ya te pillo yo. Pero bueno, efectivamente, ¿no? A ver, aún no tenemos desarrollada la mecánica de farmeo, por así decirlo, ¿no? De aprovechar bien los esbirros, que en otros juegos más de la Tierra Media sí que está más desarrollado. Aquí todavía hay margen para meter muchas de ellas. Pero, precisamente, precisamente, ¿no? Acabaremos con una carta que ha salido en el último pack que también va de eso, ¿no? Que nos va a dar una pista. Pero bueno, esto es por adelantar, para hacer un pequeño spoiler, ¿no? De lo que vamos a ver en el programa. En la Tierra Media ha salido, en la Tierra entera... Digo, no sé. Que igual el resto de la Tierra igual también ha salido. No lo sé. Venga, Rafa, te dejo... Perdón, me río de mis propios chistes. Es que soy gilipollas. Sí, porque si no te ríes tú, macho... Por favor, que deje la gente en comentarios si le ha hecho gracia este mierdichiste. Vamos a hablar de cartas y vamos a empezar, ya. Vamos a empezar, vamos a ponernos un poquito serios, Rafa. Venga. Yo tengo preparado aquí el CDB, ¿vale? Y lo vais a ver ahora mismo porque... ¡Bum! Ahí estamos, el CDB. Y estas son todas las cartas de agresividad. Justicia. Si lo vas a poner por CDB, lo estarás poniendo en castellano, ¿no? Que te veo venir. No, lo estoy poniendo en inglés. ¿Por qué? Porque nos falta una carta. Si queréis, yo lo traduzco. Una justificación, pero... Nos falta de un pack. Si falta una carta. Pero... Escucha, que no pasa nada. Abro la carta que nos falta y ahora hago así, pim, pam, me voy a Spanish. Y, claro, la búsqueda me dice que... Tururumumbrú. Claro, porque... En vez de minion tienes que poner esbirro. Esbirro. Pues vamos allá. Venga, Rafa, mientras vamos hablando. Cuéntame. Sí. Voy explicando un poco cómo vamos a organizar esto, ¿vale? Como ya hemos dicho, hay dos categorías principalmente. Una es cómo tratar con los esbirros, cómo gestionarlos. Cartas que están pensadas para ello, ¿vale? Más allá de hacer daño, ¿vale? Pero hacer daño a quién? Al villano, a los esbirros. Pues en este caso nos vamos a centrar en las que son especialmente buenas para esbirros. Y la otra categoría es... ¿Qué hacer con ellos? Algo que, más allá de que nos venga bien cargárnoslo, porque al final nos lo tenemos que cargar porque nos estorban, ¿no? De cara al villano. ¿Qué partido le podemos sacar? Esa es la otra categoría un poco más variada. Lo hemos dividido por aspectos. Entonces, evidentemente, el aspecto, entiendo, con el que va a empezar Owen, que es agresividad, está a años luz, pero a años luz del resto de aspectos. No es comparable, ¿no? Vamos a ver que hay otras cartas y demás, pero desde luego me aventura que probablemente solo en agresividad haya más que en el resto de aspectos juntos. ¿Vale? Pero bueno, vedándole. Tanto como más que en el resto de aspectos juntos, no lo tengo muy claro. Porque vamos allá, ¡pum! Volvemos a hacer el cambio y veis aquí que de agresividad, pues ya estáis viendo todas las que hay. Y que, ojo, y esto es algo a tener en cuenta, en Marvel CDB vienen repetidas. Es decir, para que nos entendamos, si entrar en combate ha salido en el pack de avispa en los más buscados, pues sale dos veces, aunque sea la misma carta, ¿vale? Y esto os lo explico para la gente que acabáis de llegar un poco a esto del Marvel CDB, pues lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, sí que hay bastantes más que en el resto. Igual sí que tienes razón y hay más que entre todos los demás. Bueno, vamos a empezar. Dime, dime. Dime, Rafa, perdón. No, que te iba a decir que entre todas las que tenía que ver yo, que son los otros aspectos menos liderazgo, ¿no? Incluyendo masacrismo y neutrales y demás, 30 contando las repetidas, ¿eh? Yo no las he contado. No las he contado. Si vas abajo del todo, te dice cuántas. Haces cruelas de abajo. Ah, bueno, si son 30 y hay 66 aquí, que me marca 66 en total, pues hay 36 de agresividad. Teniendo en cuenta que hay unas cuantas repetidas, pues bueno. Sí, aquí en las 30 también tengo repetidas, ¿eh? O sea que... Bueno, pues entonces ya sabes. Lógico. Bueno, ¿por cuáles quieres que empecemos? ¿Qué cartas te apetece más hablar? ¿De las que hacen cosas con los esbirros o las que te quitan esbirros de en medio? Vamos a las que quitan esbirros, ¿no? Esas son las más básicas. Luego las otras tienen más gracia. Perfecto. Pues mirad, en agresividad empezamos con... No sé si te acuerdas tú de esta carta. Yo al principio la he utilizado bastante y a día de hoy es como que me da bastante igual a esta carta. Que es Asalto Implacable. No sé si te acuerdas de ella. Es este evento que hace 5 daño a un esbirro. Y si pagas el coste, pues haces brutalidad, ¿no? Algo que, bueno, en agresividad creo que es bastante fácil tener los recursos fuerza necesarios. Esta carta llevo sin jugarla 2.000 millones de años. Yo lo sé tú. A ver, no, no. Yo la sigo... Bueno, no la sigo poniendo porque voy a engañar. Es que ahora hay muchas otras formas de conseguir brutalidad. Es mucho más fácil. Cuando no lo tienen los propios héroes de por sí. En aquella época no había otra cosa, ¿no? Era esto lo que había y ya está. Pero sí. Nada, nada. Hace un momento que no lo uso. Bueno. Seguimos con Bombas Fuera. Esta es una carta que a mí me mola. Es para aéreos solamente, pero es una carta que con Ángel me mola bastante. Y no sé si la has probado alguna vez. Es una carta que hace 3 daño al villano y a cada esbirro que esté enfrentado. Y bueno, ya sabemos que Comba con ese... No me sale el nombre de la carta, pero el que aumenta luego el daño en 2. Haces el daño del coste de la carta y tal. Técnica depurada. Gracias. No me salía. Técnica depurada. Y además con Ángel en Arcángel pues también le puedes hacer otros 2 de daño más porque... Porque es su habilidad, ¿no? La de Arcángel. Entonces esta a mí... Bueno, de hecho esta, si no me equivoco, viene con el pack de Ángel. Sí, efectivamente. Aquí lo tenéis puesto. Viene con ese pack. O sea que es una carta que yo precisamente la utilizo bastante. Con los... Con él. Y bueno, me mola. O sea, ¿la has probado tú en algún otro aéreo? Como tu querido Thor que a veces vuela, a veces no. Pues no porque... Es que... O sea, ya es complicado. Es complicado meter cartas en ese mazo. ¿Vale? Podría darle una vuelta e intentar enfocarlo de un modo distinto con tema de aéreos. Pero los slots de cartas para el mazo de agresividad de Thor, el centrado en esbirros, están ya muy ocupados. Están muy ocupados. Entonces esta, sí, no está mal. Además tiene recurso de energía. Que para Thor es guay eso. Pero... Mira, mira. A ver si de este podcast va a salirte otro mazo por ahí. No tiene por qué ser... Estaba pensando en los aliados que también... Bueno, se lo puedo dar una vuelta. Venga. Bueno. Tenemos aquí... No, esta no. Esta tampoco. Bueno, al acecho. Esta hace que no la utilizo. Que es la de... La que sale el caballero luna. Que cuando un esbirro se enfrenta a ti le haces tres de daño y tal. Y fíjate que en su momento me gustaba muchísimo esta carta. Pero a día de hoy la utilizo bastante poco. Pintaba mejor de lo que ha sido realmente. O sea, esta carta sobre el papel decías... Oh, qué guay y tal. Luego, honestamente, tres de daño por uno. Y además que no es cuando tú quieras. No. Sí, porque es... Bueno, no es obligada. Tú la puedes utilizar cuando quieras. Lo malo es que solo puedes tener una en juego a la vez. Y eso es un poco... No sé. Pero en el turno que te sale la tienes que jugar sí o sí y no estás haciendo nada, ¿vale? Entonces, dices, bueno, sí, la dejo ahí para cuando me salga algo. Ya, pero es que dependiendo de cuándo te haya salido, igual lo que necesitabas era el daño directo. Entonces, parece un ahorro, pero realmente no lo es porque lo has pagado por adelantado, ¿vale? Esto es como hacienda. Parece que te mola que te devuelvan el dinero, ¿no? Luego, pero en realidad lo que te devuelven es lo que tú ya has pagado antes. Entonces, prefiero cartas que metan el daño directamente y dejarme de cosas de estas. Si con este daño fuera suficiente para derrotar algún esbirro, entonces sí, porque te evitarías ataques rápidos y cosas de estas. Pero no hay casi ninguno ya que tenga tres de vida. Mira, precisamente Azazel creo que sí que te lo cargarías y te evitarías el... No es una respuesta, no es una interrupción, así que... Eso te lo iba a decir ahora. Es respuesta, con lo cual el ataque suyo... Va, ya no sé en qué ha quedado esto, da igual. Sí, sí, el ataque rápido te lo tragas. Te lo comes. Sí, sí. Bueno, y si nos hemos confundido, Julio nos dejará aquí en comentarios. Es después de que se enfrente. Es después de que se enfrente. Entonces, si inicia el ataque, creo que en ese momento le haces el daño, ¿no? No quedo en... Es que como ha dado tantas vueltas, eso ya no me acuerdo ni cómo va. Vale, o sea, sí que te inicia el ataque, pero si lograras cargártelo con esos tres... No sé, eso es lo último que yo recuerdo. Pero bueno, da igual, el caso. Eso sería en el mejor de los casos, con lo que le serviría a Viuda Negra, que es la que tiene el juego, las planificaciones y demás. Pero realmente a nadie más le sirve para nada esto, honestamente. Estaba mirando el resto de cartas porque os voy a decir la verdad. Me ha dado poco tiempo, la idea fue mía y me ha dado poco tiempo. Y creo que quedan poquitas cartas realmente, ¿vale? Que hagan cosas contra los esbirros. Pues tenemos que hagan cosas que no te favorezcan tener esbirros, quiero decir. Pues yo que sé, tenemos a Anya, Spider Girl. ¿Te acuerdas de esto? ¿Cómo la utilizábamos al principio? Yo a mí me encantaba. Y creo que a día de hoy en agresividad... Coste 2, sigue siendo buena. Es un aliado de coste 2, con 2 de ataque. Y confundir y aturdir a un esbirro, tío. Vamos, aunque tuviera el testón blanco a mí ya me vendría bien. Pues yo hace mucho que no la utilizo y voy a deciros por qué. Porque por culpa de Rafa hago cosas más temáticas. Entonces como que se me sale un poco de ahí, pero sí que me sigue molando mucho. Hay algunas que podríamos meter en esto, ¿no? Por ejemplo, te has saltado la de a tiro, pero yo sí la metería en esta categoría. La mejora de a tiro. Porque te da brutalidad contra ese esbirro. Ya. Podríamos discutir, efectivamente, veo por dónde quieres tirar, ¿no? Si realmente la gracia está en que te da la brutalidad y así puedes dar el daño al villano. Vale, quedaría ahí en un gris, ¿no? Es verdad que no te ayuda a cargarte al esbirro, sino que te aprovechas del daño para el villano. Eso es. Sí. Venga, lo entiendo. Sí. Pero bueno, ya que has abierto esto, creo que quedan pocas. Porque al final, la mayor parte de ellas... ¿Qué? En agresividad, claro. Te iba a decir alguna de memoria, pero son de las que tengo yo, de hecho. En los otros aspectos. ¿Quieres que cerremos aspecto por aspecto, quizá mejor? Sí. Más ordenado aspecto por aspecto que por bloque correcto. Venga, pues... Bueno, Estrella Rota, ¿no? Estoy mirando. Estrella Rota sí que gana más uno ataque. Contra un esbirro. Sí, pero necesitas tener al esbirro. Volvemos a lo mismo. Para mí es... Bueno, para quien no lo sepa, estamos hablando de Estrella Rota, que está aquí. Que es lo mismo. Necesitas tener a ese esbirro para... O sea... Que te ataque, de hecho, ¿no? Cuando Estrella Rota ataque a un esbirro, enfréntate a ese esbirro. O sea, te lo enfrenta. Venga. 2GC. Sí, te lo traes y si ya lo tenías, recibe más uno en ataque. Se nota que este no lo ha jugado, ¿eh? Porque este ni lo ha jugado. Está bien en multi. En solo es directamente que va a tener más uno en ataque. Ya está, ¿no? Porque siempre va a estar enfrentado a ti. En multi se lo quitas a la gente. Haces una función de apoyo que te estás trayendo el esbirro para ti. Es un ven aquí, en definitiva. ¿Vale? Y ya está. Es un ven aquí. Es un aliado con ven aquí. Esto comba muy bien con Thor. Pero es X-Force, ¿eh? No sé si lo sabes. Quiero decir... No sé si pegan mucho. Temáticamente no. Hoy voy a ponerme el gorro de hablar de reglas, ¿vale? Hoy voy a ponerme el gorro de hablar de mecánicas y de reglas y no necesariamente de temática. Porque si no sería un poco triste, ¿vale? El episodio. Pero sí. Me gusta. Hombre, hay que ser justo. Ríctor. Ríctor dice... Después de que Ríctor ataque, descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo e inflige uno de daño a cada esbirro que esté enfrentado a ti por cada recurso que haya en la carta. Mira, este sí te lo voy a aceptar. A pesar de que cuando me lo he mirado he dicho... Bueno, pero es que necesitas tener los esbirros delante porque si no, no hace nada. Pero sí es cierto que, claro, como el resto de cartas. Te facilita. Te metería también en esta categoría a Thor. A Thor Odinson. Que lo mismo. Su ataque va contra todos los esbirros que estén enfrentados. Sí. A ese jugador. Gastando un recurso de energía. Esta sí que me gusta. Mira, este es el Thor bueno. El aliado. Este es buenísimo. Este Thor... No, el otro también. Pero este aliado Thor... O sea, el fallo es que no puedes jugar a Thor con Thor. Bueno, con este Thor. Pero es buenísimo. Entra con dureza, además. Claro. Este Thor es lo que les hace. Los deja con un último estertor. A todos los... Espera, que quiero verte la cara. En serio. Bueno. Chista con el canto. O sea, no me acordaba. Te lo juro. Hace tanto que no juego a este Thor. Es mejor dicho. Que no me acordaba de la habilidad. Pero me parece guapísimo. O sea... Me gusta una cosa que estamos haciendo en este podcast. En este videopodcast. Que estamos repasando cositas. Que hace mucho que no juego. Y que la verdad es que... Me dan ideas en la cabeza. Que luego... A veces llevo a cabo. A veces no. Pero está muy guay. Bueno. La última de esta categoría sería Valkyria también. Aunque... Bueno. En su momento era buena. Esta sí es la buena, ¿no? Sí. Que es la que... Cuando entraba en juego, pues eso. Hacías ganas. Hacías ganas. Hacías ganas. Hacías ganas. Correcto. Entonces, todos estos son cartas que... De agresividad. Luego vamos a ver que en los otros aspectos alguna hay, ¿vale? Pero menos que lidian, ¿no? Que facilitan el cargarse a enemigos. ¿Por qué quieres cargarte a enemigos? Porque has hecho algo para tener... O sea, enemigos, perdón, esbirros. Porque has hecho algo para tener esbirros. Claro. Y aquí es donde vamos a la mecánica. Y ya sabéis que a mí... Pues sinceramente no me gusta mucho. Yo no sé si la has seguido jugando mucho, Rafa. Aparte de con Thor. ¿La has probado con otra gente? Con otros... Sí. Mapache cohete. Mapache cohete. Y... ¿Tengo pendiente alguna cosilla por ahí con Cíclope? No. Lo tengo pendiente. ¿Para qué? ¿Por qué no? Bueno, para tener ahí sus... No sé. O sea, por eso lo tengo pendiente. Para tener ahí sus mejoras puestas. A ver, claro. Hablando serio, Cíclope se presta bastante a ello. Que la gente... Voy a decir una cosa hoy aquí. Es que la gente se piensa. Y me dice... Eh, ¿no te gusta Cíclope? No has jugado... Probablemente lo haya jugado más que muchísima gente de aquí. O sea, que me esté viendo en estos momentos. Porque Cíclope, cuando lo testé, me hacía tanta ilusión testear. Y fue de los primeros. Que si no he jugado 70, 80 partidas con él solo... O sea, no he jugado ninguna. Ya lo digo. Por eso la manía que le tengo. Pero bueno, cosas mías, ¿eh? No digo más. Empacho. Te diste un empacho de Cíclope. Sí. Con Cíclope... Con los cuatro primeros de ese ciclo fueron muchas partidas. Ya os lo digo. Pero bueno. Bueno, pero Jim no empacha. No. No. Ni gata, ni coloso. Pero bueno, vamos a otras cosas. Venga, ¿por qué queremos tener esbirros? Pues mirad. Pues tenemos cartas aquí, ¿no? Como el Ben aquí, que nos ayuda a tener un esbirro enfrentado, ¿no? Y en el caso, esta venía con Thor. Y obviamente está diseñada muy para él. Que recordemos que Thor robaba dos cartas. Entonces, pues le hacías un daño y... Si tenías aéreo, pues tocó todo. ¿Sabes? Te lo enfrentabas. Te lo traías. Te lo traías. Que era la gracia. ¿Qué te pasaba? Que robabas dos cartas. Sí. Claro. Eso tenía que ver con Thor, sobre todo, ¿no? O sea, la carta en sí está ahí como en el limbo de, bueno, hace daño, pero sobre todo la gracia era enfrentarte a él, ¿no? Si eras aéreo. Era para Thor, en definitiva. Bueno. Luego tenemos los revientos. Esta es una carta... Esa sí que es chula. Sinceramente, no la he usado nunca... Creo que nunca, porque yo este arquetipo no lo he jugado casi. Entonces, ¿qué hace esta carta? Que por cero robas una carta por cada esbirro. Claro, yo no acostumbro a tener mucho esbirro delante. Entonces, es como que me sobra. No lo necesito. Porque como mucho voy a cambiar una carta por otra o una carta por dos. Y me tiene que coincidir en el momento. Y sinceramente no la he utilizado mucho. Mucho no. Es que yo juraría que la he jugado en dos mazos solamente. Dos veces. Y no la he llegado a jugar... Es que esto la... Por eso no le ves la gracia a Thor. Porque es que la gracia con él, precisamente. Porque es el... Ponemos a Thor, de ejemplo, con mapache cohetes, que es un poco más indirecto, ¿vale? Lo que hay que hacer y demás. Pero Thor es muy rápido. Lo que ves es... Por dos esbirros que me he enfrentado, he robado las dos cartas. Al enfrentarme al esbirro, era... Si no recuerdo mal, era límite de una vez por fase. O sea, que tendría que haberte salido una en la fase del villano. Y luego otro que te enfrentas tú ahora. Haciendo... Ahora hablaremos de ella, por ejemplo, de un buscando problemas. Bueno, entonces ya son dos cartas estas que te has llevado. Cuatro. Tienes dos esbirros. Juegas estas. Son otras dos cartas. Vale, a lo tonto. Porque sí, ¿vale? Te has quitado dos cartas de coste cero. Y a cambio has ganado cuatro cartas. Y has quitado amenaza. ¿Vale? Tienes dos esbirros, sí. Bueno, vale. Perfecto. Vale, qué problema. Más eres. Qué problema. Cada vez los esbirros son más jodidos. Y esto lo discutiremos con tu amiga. Ahora hablamos de ello. ¿Sigo, entonces? Sí, sí. Sigue, sigue. Nada más. O sea, este sería el arquetipo que todavía tendrían que desarrollar mucho más. Esta es la carta clara de ese arquetipo. De cuantos más esbirros tengas, más ventaja te lleva. Si de algún modo encuentras el modo de anularlos, para dejarlos ahí, vas a tener robos gratis. Y robar en este juego, recordemos, es doble ganancia. Primordial. Recursos y cartas. Bueno, hablabas de buscando problemas. Que, para quien no se acuerde, es esta que quitas tres de amenaza. Sí. Como coste descartas cartas hasta que te encuentres un esbirro. Y te lo enfrentas. ¿Qué pasa? Que es que es lo que te digo. Los esbirros cada vez son más capullos. Por no decir otra palabra. Entonces, tres de amenaza, sí, estamos en agresividad. Sí, pueden ser muy útiles, pero, ostras. Es que, si quitas... Un son tres de amenaza. No lo revelas. Importante. Sí. Si dices que hay tal, hay muchos que tienen efecto chungo al ser revelado. Esto no lo revelas. Lo descartas y lo pones enfrentado a ti. Ya, pero, ¿cuántos infames hay a día de hoy con uno de esto y te...? Pues mejor, pues mejor no. Te sale ahora y le puedes pegar. No. No. Yo en eso no estoy de acuerdo y seguiré sin estar de acuerdo. Podremos grabar esto dentro de seis meses, ocho años y seguiré sin estar de acuerdo con eso. Pero bueno... Eso, Owen, si lo buscas en Wikipedia, se llama cabezonería. No, tío. No me vale. Tres de amenaza por un esbirro. De verdad. Pero bueno. Venga, vamos a entrar en combate, que creo que también te gusta. Seis de daño un esbirro. Y, ojo, el daño sobrante nos hacía quitar amenaza. Esta, por ejemplo, me parece bastante mejor. Y esta sí que la he llegado a utilizar y me parece que es bastante chula. Yo la sigo usando. De hecho, en el mazo de Lobendo, que lo he actualizado hace poquito, Lobendo agresividad, y estaba en ese mazo. Y es que, además, esta son seis de daño a un esbirro. Todo el daño sobrante quita amenaza. Si tienes un esbirro que lo dejas muy flojete, quitas bastante amenaza con esta carta. Pero no solo eso. Es que hay formas de aumentar la amenaza sobrante. O sea, la amenaza sobrante. El daño sobrante. Entonces, tiene como combarla y demás, que yo creo que está muy guay. Y esta sí que me gusta. Y sí que la he utilizado. Dios. Bueno. Es que vamos a acelerar quizá un poquito y vamos a irnos hasta Ángela. Si te sirve de algo, realmente una vez que acabemos con agresividad, todo lo que llevemos la agresividad, el resto del programa va a ser menos. Entre todos los demás, va a ser menos de lo que hablemos de agresividad. Bueno, venga, pues nos seguimos entreteniendo. Pero ya que he hablado de Ángela, vamos a hablar de Ángela. Recordémosle a la gente... ¿El love you? ¿Cómo funciona, Ángela? Ángela, un esbirro que cuesta cero... Cuesta cero, entre comillas. Porque lo que vas a hacer es buscar un esbirro entre las diez primeras cartas del mazo de encuentros y ponerlo enfrentado a ti. Y si no lo encuentras en las diez primeras, troco otro y Ángela se marcha. Has perdido una carta. Ya, pero bueno, ¿cuántas veces te ha pasado eso? Ninguna porque no la has jugado ni una vez. Es que me has leído el pensamiento, te lo iba a decir. ¿Cómo me va a pasar si no la he jugado? O sea, es que no se puede. Creo, y te lo digo muy en serio, creo que la he jugado una o dos veces al principio cuando salió por probarla y decir que es que no. Y al principio había esbirros de vida tres de mierda, había esbirros de vida seis, de vida cinco, de vida tal... No, gracias. Y tienes también las herramientas para gestionarlos con mucha efectividad. A mí, Ángela, me parece un cartón. Fíjate que hay una carta muy parecida, ya lo comenté en Señor de los Anillos, que la sacaron de ahí literalmente. Pero en Señor de los Anillos el problema era que los enemigos son mucho más potentes. Te pegan primero antes de que les puedas pegar tú y solo buscabas entre los cinco primeros. Aquí es que una vez más no lo revelas y además es entre los diez primeros. Yo creo que... Mira que la he jugado, que en mi caso la he jugado y la he jugado veces y veces y veces. A lo mejor me ha pasado una o dos veces en algún escenario de estos que tienen muy pocos esbirros de decir... Con Loki, por ejemplo, me suena que tenía muy poquitos esbirros y está fastidiado. El escenario de Loki, no el archienemigo de Thor, ¿no? El escenario que tiene muy poquitos esbirros y encima los esbirros que hay no te apetece sacarlos, ¿vale? Porque son bestias pardas. Pero buscando entre diez más se tiene que dar. Puedes escoger normalmente y te comba con todo. Pero insisto, es que tienes que ir a eso. Tienes que ir a eso. Aún así, sigue siendo un aliado muy bueno porque este cero, los tres de vida y los dos de ataque... Joder, no me digas, tío. A mí, Ángela, ilustración, todo, me parece, vamos, un cartón. Me sigue gustando a día de hoy. No sé si lo estáis viendo porque no sé si ahora mismo estáis viendo agua haciendo... Nos está viendo meterme el dedo a la garganta y... Vuelvo a hacer el corazoncito que antes no sé si ha visto. No, antes no se ha visto. Y creo... Aquí, está aquí detrás. Está detrás de mí. Bueno, que nos dejen en comentarios. Mira, creo que esto puede ser bastante interesante. Que nos dejen en comentarios la gente. Tin, Rafa, Tin Owen sobre Ángela. Venga, esta me gusta. Me gusta, es una pregunta guay. Bueno, vamos a seguir obviando a Rafa con Ángela que no... Yo ya os digo, sigo sin utilizarla. Y mira, Rafa, ya no te ven. Seguiré sin utilizarla. Mira, por ejemplo, guardia en la entrada. La mejora que se le pone... Que vino con Genesis Mutante, ¿vale? Que se la pones a un esbirro, gana más dos de vida y gana patrulla. Pero cuando te lo cargas, quitas cuatro amenazas del plan principal. ¿Qué te parece esta? Esto es para otro, ¿qué tipo? Para Scott le viene bien. Teóricamente para esta, lo diré, para Valkyria. Teóricamente le vendría bien si podrías hacer algo con ella, ¿no? Hace tanto que no juego a Valkyria que no me acuerdo ni cómo funcionaba exactamente, tronco. Es complicado. Le pones el halo de muerte, ¿no? Entonces puedes preparar y demás. Te cargarías el esbirro. O sea, Valkyria tenía facilidad para cargarse esbirro. Su problema era cuando querías pegar al villano. Que si se le quedaba pegado el halo de muerte, pues ya no tenía su habilidad. Entonces, este, bueno, como de todo modo, si te quieres cargar el esbirro, vale, le darías un más dos. Ella no tiene problema en pegar fuerte y quitaría esa amenaza de paso. Que también es una de las carencias que tenía, bastante importantes. Pero bueno, sobre todo es Scott, ¿no? Y por eso venía con él. No, está bien en Genesis. Que bueno, como salió, claro, como salió toda la vez. Como salió toda la vez. Sí, por eso lo estaban mezclando. Como salió la caja por los dos. De hecho, hay un pequeño lapsus. A mí estas de los esbirros sí que me molan. Pero me molan porque te hacen... Yo creo que darle más dos de vida y patrulla, ¿sabes? Si tienes al esbirro medio muerto, te puede funcionar. Y como, bueno, lo puedes hacer o no, me mola. Me mola. Sí, es un equivalente. Hay cartas en justicia que tienen algo parecido y demás. Pero, claro, justicia pues es quitar amenaza. Que ya lo pueden hacer de otro modo. Las de justicia van sin pega. Pero bueno, aquí la gracia está en que en agresividad pura la amenaza sigues teniendo que gestionarla. O sea, con lo cual hay más de un héroe al que esto le viene bien. Un Drax, por ejemplo. Esto le puede venir muy bien también. Pega muy fuerte, ¿no? Los héroes que... A Hulk incluso, ¿no? Los héroes que pegan muy fuerte, pero de intervención van justitos. Porque últimamente los personajes que salen de intervención van sobrados. Honestamente, la inmensa mayoría, ¿no? Lo ven, no da un poco de miedo y luego interviene como dios. Entonces, para los antiguos que estaban más descompensados y que eran buenos pegando, pero con intervención justita. Esto, sí, ¿vale? Pues eso. A un Hulk, por ejemplo, por coste cero, le va a ayudar bastante. Bastante, bastante, además. Estaba viendo fuego de superación. Que es, otra vez, vincular a un esbirro y cuando ataques y derrotas al esbirro, curas dos de daño. Esta me parece muy guay porque en agresividad ya sabemos que darnos la vuelta al Terego es que nos pongan amenaza. Por lo tanto, si ganamos dos de vida, quizá aguantemos algún turnillo más sin irnos al Terego. Si llevamos las tres copias de esto y nos van apareciendo esbirros, pues nos podemos ir cargando y no darnos la vuelta. Lo cual es similar, no es lo mismo, pero a que... O sea, en este caso es que no nos coloquen amenaza más que quitarla como tal. ¿Qué te parece esto? No, esta es muy buena. Yo esta la he usado mogollón. Pero muchísimo. Pero me estoy confundiendo. Porque esta viene en nombre de hielo, pero no salió antes. Pues no. Según Hello Heroes, no. Y yo te voy a decir que yo aún no la he usado. Porque no me he hecho... No, no. Si solo sale en nombre de hielo, no. Pero ¿cómo se llamaba la de...? Es que no la encuentro ahora. Estoy tonto. Estoy además... Tengo aquí el tablet, ¿no? Que es para hacerme así. Realmente lo podría poner en la otra pantalla, pero así me hago como el interesante. ¿Cómo era la de que por cada daño que hicieras te curabas? Momento de gloria o algo así era. Sí. Porque no la veo. Yo tampoco la veo. Ah, porque es con un enemigo y no con un esbirro. Vale, por eso. Ah, vale. Claro. Realmente la usabas con esbirros. Acabo de caer. Y por eso me he confundido con ella. Esta era la de curarte, pero no me sonaba lo del 2. Si era cuanto más daño sobrante hicieras, más te curabas. Realmente esa no está aquí, porque no hace referencia claramente a esbirros, pero realmente la usabas con esbirros, ¿no? Y para mí era mejor que esta. Esta es muy... Vamos a buscarla. La buscamos en un momento. No os preocupéis. Momento triunfal creo que era, ¿no? Eh, sí. Voy a buscar momento sin más y ya está. Eso es. Y nos dice después de cada ataque si derrotes a un enemigo, cura uno de daño a tu héroe por cada punto de daño sobrante. ¿Vale? El tema de esta es que cuesta cero. Claro. Las dos. Las dos cuestan cero. Pero hay una diferencia para mí entre estas dos. Si bien es cierto que el momento triunfal también está enfocado a los esbirros, como dices, porque al villano, bueno... Alguna vez lo he usado con el villano, ¿eh? Sí, sí, claro. Es que lo puedes llegar a utilizar, pero... El tema es que te coincida, porque hay una diferencia entre ellas. Una es mejora, se la ponemos al esbirro. Y cuando me lo cargue, sé que me voy a curar, ¿vale? Que es la de fuego de supresión. Y la otra es un evento. Yo, personalmente, a pesar de curarme mucho menos, porque claro, con el momento del triunfo, si te coincide, dejas al esbirro tocadísimo y le pegas una hostia, te puedes curar toda la vida. O sea, literal. No he hecho. Claro, precisamente es lo que te iba a preguntar. Seguramente lo hayas conseguido. Claro, con Thor, martillazo de Thor, brutalidad y esto. Entonces es, pa, no solamente me llevo por encima al esbirro, sino que encima le estoy metiendo el daño sobrante de brutalidad y lo estoy recuperando yo en vida. Y eso era muy habitual. Claro. Pero, de esta otra manera, te aseguras. Tú se lo pones y en algún momento te vas a curar, que también está bien. Ya, pero también te digo, ¿cuánto tiempo vas a dejar al esbirro ahí? Nada. Yo intento no dejarlo, pero... Por eso mismo. Y si te coincide la carta en mano, que a mí me ha pasado, te tiene que haber pasado en alguna partida, y no tienes esbirros en ese momento, es una carta recurso y ya está. Pues lo mismo con esta. Sí. Es que si lo piensas es lo mismo. O sea, esta solamente te sale rentable si dejas al esbirro más de una ronda. Si se lo juegas, ese esbirro se queda ahí y luego ya te lo cargas en la siguiente. Pero si se lo juegas y te lo cargas, es como tener el evento. Porque sencillamente se lo ha jugado antes de cargártelo. Te entiendo. Claro, a ver, de media dices dos de vida. Este te garantiza, aunque te lo cargues justito, sin ir por encima, este sí que te da dos. El otro, no, el otro tenías que hacerle más daño del que recibiera. Pero justo en los héroes en los que se lo vas a poner, no tienen problema con eso, del daño sobrante. Es más seguro que tienes algún modo de hacer brutalidad. Vale, y te has enfocado a ello. Entonces, bueno, yo... Para mí es una versión descafeinada, ¿vale? Del momento triunfal. A mí me gusta. Yo antes que esto, me tenía momento triunfal. De hecho, por eso me he quedado tan extrañado. Y he dicho, lo he usado mucho. Y luego ha sido... Pero juraría que era mejor. Juraría que era mejor. Y que no se llamaba así. Ha sido muy raro. Bueno, luego tenemos una carta que yo no sé cuánto ahora has utilizado. Pero Hércules, yo la jugué al principio. La jugué solamente... Claro, estamos hablando de un coste 6, un aliado de coste 6. Eso sí, pega de 3, 4 de vida, ¿sabes? Con un daño derivado. Y te reduce el coste por cada esbirro enfrentado. Y claro, esto con Ultron era fácil que te saliese por 1 de coste, 2 de coste o incluso gratis. Sí, claro, con Ultron es estruja. O sea, yo lo he usado muy poquito. Muy, muy, muy poquito. Es verdad que Hércules mola. Al principio era lo de... Pero si es que esto es carísimo. O sea, era jugarlo con Ultron y punto. Y no me gusta hacerme mazos específicos para escenarios. Es algo que se llame en Ronan. Pero... Luego le di alguna gracia porque no deja de ser un aliado muy potente, ¿no? Esos 4 de vida y 3 de ataque, ojito con ello, ¿no? Es potente. No sé si llega a meterlo en un mazo de Thor. No estoy seguro de si llega a meterlo en un mazo de Thor. Que de hecho, esto temáticamente es perfecto, ¿vale? Aunque sean diferentes... Lo diré. ¿Rasgos? No, panteones. Uno es olímpico y el otro es asgardiano. Y rasgos, sí, también. Por extensión. Pero Hércules precisamente apareció como enemigo de Thor. Inicialmente. Luego ya se hace one y dama. O de hecho, en el UCM... Se han hecho esa cosa. Si no me equivoco, al final de una... No sé si es la última. Se supone que aparece Hércules, ¿no? Sí, sí, sí. Perdonad por el spoileraco. Me acabo de dar cuenta que me perdone la gente. Es en una escena post-créditos. Con lo cual no es nada de la película, ¿vale? Post-créditos. Entonces, eso no es realmente spoiler a día de hoy. Después de dos años han pasado. Y el que no haya visto esa película a día de hoy, dudo que lo vaya a ver. O que le importe esto. O sea, que no te preocupes. Bueno. Sin más, ¿no? Curioso, pero pasado. Yo esta me gustaría retomarla en algún momento. Porque a día de hoy creo que se le puede dar cerita ahí a Hércules y que suba a cuatro fácil. Incluso alguna cosilla por ahí y tal. Me mola. O sea, lo que pasa que ese seis de coste... Es una locura. Estaba pensando, lo combinas con Estrella Rota, ¿no? Estrella Rota se trae al esbirro. Con lo que ya lo tienes ahí. Entonces, ya es uno menos que te cuesta Hércules directamente. Y entre Estrella Rota y Hércules te puedo garantizar que el esbirro que te hayas traído lo vas a reventar, seguro. Y, bueno, no sé si... Nos hemos dejado unas cuantas, pero voy a ir a una última, si te parece bien. Que es la sala de guerra. Esta sala de guerra, que tiene un coste uno, es un apoyo y cada vez que un aliado ataque y derrote a un esbirro, quitas una amenaza. Es una especie de... ¿Cómo era esta? Que quitabas uno de amenaza con contadores. Serían interrogatorios. Eso. Sí, era igual, pero sin que fuera un aliado. Este es el problema. La otra, si no recuerdo mal, es cada vez que derrotabas un esbirro. La agotabas y... No me acuerdo saber qué agotarla, pero la quitabas a un contador. Sí, sí, la tengo aquí. La tengo aquí delante, no te preocupes. Si la gente así la ve en casa. Es después de que derrotes y ataques a un esbirro... O sea, después de que derrotes a un esbirro, perdona, agota la sala y quitas una amenaza. Esta es cada vez que lo hagas tú. Tú y con apoyos. O sea, perdón, con mejoras. Eso es. Eso es. Apoyos no. ¿Vale? Aquí es lo contrario, solo con esbirros. A cambio, no tiene contadores. ¿Y qué le pasó a la sala de interrogatorios? La sala de interrogatorios no tiene contadores, ¿eh? La que tiene contadores, que es la que yo me refería al principio, es la de... La que nos pone Mónica Chang en juego. Sí. Sí, que justo iba a decir eso, pero yo estaba hablando de eso. Voy a buscar a Mónica Chang para... Equipo de vigilancia. Joder, fíjate lo que la he utilizado, que no me acordaba. Bueno, con Mónica Chang cuando salió la utilicé alguna vez más. Vale, y el equipo de vigilancia es esta que estamos viendo aquí, que lo que te hacía era, pues, agotarlo y quitabas un contador y quita uno. Esta no tiene nada que ver con esbirros, así que podemos pasar de ella. La sala de guerra... A ver, para un mazo de agroliderazgo, lo veo. Vale, para que eso es un arquetipo bastante potente. Lo veo. Vale. Pero debo decir que no la he jugado. Ahora, no la he jugado nunca. Vale, tendría que probar. A ver, con los de agroliderazgo, estos de Star, los que tantos me gustaban, igual tendría un hueco en ese mazo, ¿vale? Pero bueno. Yo la verdad es que la veo para ciertos escenarios concretos. Y aún así, quitar una amenaza solamente es como... Lo bueno es que es de un plan, que no es del plan principal, que casi todo lo que te permite quitar amenaza en agresividad es del plan principal. Aquí es de cualquier plan. Vale, eso es... No solo eso. Al final, yo valoro mucho últimamente, esto que hablamos siempre y siempre estará el debate de las 40 a las 50 cartas, ¿no? Valoro mucho las cartas que se quedan en mesa. Las mejoras, apoyos y demás, porque al final te los quitas y luego el mazo se va haciendo más corto. Entonces, por mucho que tengas más de 40 cartas, que ya sabéis que yo soy team más 40. Entonces, bueno, pues la juegas, lo tienes ahí en medio, vas quitando uno en uno de vez en cuando. Vale, pero no me parece una gran carta. No, es... Lo he dicho, es que lleves muchos aliados. Esto es para jugarlo con uno de estos mazos que tienes aliados continuamente, ¿vale? Aunque sea agresividad. A un cíclope, estoy pensando que a un cíclope... Que te olvides de decirle. A un cíclope de agresividad sí que le puede venir bien, ¿no? Porque lleva aliados por un tubo y ya está. Lo que pasa es que interviene bien, sin necesidad de esto. Él, pues bueno, que no sé yo. ¿Para qué? Vale. Vale. Pues más o menos hemos visto... Una. Diría una más. Venga. Que es justo la que no sale en castellano, porque es de rondador nocturno. Ah, es verdad. La que decías que más una carta, ¿vale? Pues esa más una. No sé ni dónde la he puesto. ¿Cómo se llamaba? Come get me bab. Vale. No, esa es mía, esa es mía, esa es mía. No, perdona. Se me ha ido a la pinza totalmente. No, no, no. Es la de la alianza. Jo. La tenía por aquí y se me ha ido a mí también. No, no se llama Jo. Pero te lo digo ahora mismo. ¿Me la puedes decir en inglés? Venga, sí. Te la digo en inglés porque no está en castellano. Bueno, iba a decir, no está traducida aquí. Evidentemente sí que estás traducida. Astonishing X-Men. No. Sigo. Rafa, me estás vacilando. Combine forces. Combine forces. Fuerzas combinadas o... Voy a buscar forces. Bueno, si en castellano no está, qué narices, perdona. Aquí está. Es un evento de coste uno con uno de energía, un recurso de energía con la palabra alianza. Hice acción de héroe. Agota un X-Force y un patrulla X, un personaje patrulla X. Y derrotamos a un esbirro no élite. Descarta. ¿Es derrota o descarta? Es derrota. Es derrota. Sí, defeat a non-élite minion. Sí. He dicho agota, ¿no? O sea, es que no sé. Son malas horas ya para mí. No, no, creo que lo has dicho bien. Era yo porque estaba haciendo el énfasis en que descartar y derrotarnos es lo mismo. Y para el futuro, por lo que hemos visto, por lo que hemos visto, es importante. Aquí es derrotar. Vale. Sí, sí, está bien. Derrotarlos está guay. Es una cosa chachi. Porque te da combitos con otras cartas. El problema de este tipo de cartas, volvemos a lo de antes. Cada vez hay más puñeteros y más puñeteros esbirros que son élites, que son duros y tal. Ahí discrepo enormemente. Esto tenemos aquí dos bandos formados en la mano de Thanos. Porque yo soy de los que esta carta me parece buena. Que es todo lo contrario. Hay esbirros muy potentes que te sorprendería ver que no son élite. Para empezar, cualquier centinela. Vale. Evidentemente menos Nimrod y el otro pesado. Bastión. Pero es que da igual, sí, sí, no quería decir su nombre intencionalmente. Pero es que lo derrota, aunque le tengas puesto las mejoras estas de nanobots, que le da más cuatro de vida y demás. Sí. Vale, lo derrota. Y yo os digo que si buscáis, diríais, ¿este es élite? Ah, pues no. ¿Esta es élite? Ah, pues no. Vale, os va a sorprender la cantidad de esbirros potentes que por el motivo que sea, antes sí que le ponían más élite, pero todo lo contrario, ahora cada vez hay más con nombre propio, porque antes yo creo que si tenía nombre propio era élite. Y era cada vez hay más que no cumplen esa regla, ¿eh? Y esto... Que tiene duro, que no sé qué, que reduce el daño, que te mete... Derrotado. Ahora a mí esta carta no la he usado todavía, ha salido hace muy poquito, en el último pack, en rondador nocturno. No os voy a engañar, ¿vale? Y hay que hacerte un mazo, salvo que vayas a Multic, entonces está hecho, ¿vale? Pero en solitario sí que tienes que hacer un mazo muy especial, ¿no? Necesitas los dos rasgos, o sea, necesitas aliados con los dos rasgos. O llevas el héroe y llevas los aliados con el otro, o al revés. Y para mí la gracia no es tan agotar el héroe, que igual entonces sí es un poco desperdicio. Pero si tienes posibilidad de agotar dos aliados sin que se lleven daño, para quitarte a una vacaburra de esbirro con eso, con unas mejoras, ¿no? Que haya ganado un más cuatro, yo qué sé, estoy pensando en los mutadores de Zola, estos también. También, ¿vale? Que igual se les ponían mejoras y para cargártelos tenías que hacer yo qué sé qué cosas. Bueno, próximos escenarios que ya vimos que de los SILF que iban a tener ahí cositas también, que sé cómo era aquello que se ponía, un entorno que les daba tal, pues mira, te los vas quitando. Todos los adaptoides, efectivamente, los adaptoides que van a ser duros. Es como sabes lo que digo, a veces. Sí, y solamente con la Sara Garza, cuando conseguían esa mejora, entonces sí ganaban el rasgo élite, si no, no lo ganaban. Pues oye, esto, ojo, esta carta, sí, es verdad, entraría en la primera categoría que hemos dicho, es facilidad para cargártelos, evidentemente. Sí, efectivamente. No, pero... Pero como es tan especial... Yo la verdad es que es una de esas cartas que no estoy en ninguno de los dos bandos todavía. Me gustaría probarla, jugarla, y luego ya hablaríamos. La tenemos aquí. Bueno, además tiene un coste bajito, eso siempre es... Mira, justo en las reviews, lo primero que dice alguien es... This card feels atrociously bad. Bueno, pues ahí queda eso. Ese primer comentario tan bonito sobre la carta. Bueno. Fine for him, I disagree. Ok. Ok, it's fine. Venga, nos vamos a justicia, Rafa. Venga. Estoy con un desconcierto total. No, es broma, vamos a empezar... Es que es la primera... Es un chiste... Ah, vale, vale, ya veo el chiste. Jo, jo, ja, 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 ju, ju. En fin. No te están viendo ahora. No, pues tenía que haber visto la cara que he puesto. Me basta con que me hayan oído. Vale, pues tenemos muy poquitas en justicia. Vale, como ya hemos dicho, nada comparable en agresividad. Hombre, tiene sentido al final, tiene sentido que justicia sea la que intente hacer más cosas con ellos. Aunque me gustaría que esto se desarrollase un poquito más, pero luego si quieres hablamos un poquito al final de esto. Sí, al final, casi todas aquí en justicia van a ser de hacer cosas con ellos, más que facilidad para cargártelo. Aunque en concreto, la de desconcierto es facilidad para cargártelo. Básicamente es una mejora que se la pones a un esbirro y le pegas con intervención en vez de con ataque. Esto es guapísimo. Estas cosas molan para cuando tienes algún héroe que le pones bastante a la intervención. Está guay. A mí estas sí me gustan. Más. Luego, también, facilidad para cargártelo, una muy curiosa, la de vista aérea, que es una mejora, igual, ¿vale? Pero que dice, cuando muestras un esbirro que no sea élite, agota un personaje aéreo que controles y descarta esta carta. Anula los efectos de esa carta y descártala. Luego muestra otra carta del mazo de encuentros. Lo que lo revienta todo es la segunda parte. ¿Vale? Que es, evitas el esbirro, pero te llevas otra. A cambio de agotar. Puede ser lo mismo o peor. O peor, puede ser un mover ficha o lo que sea. Si fuera a anular el esbirro, te diría, buena, tengo que agotar el personaje. Vale. Pero me merece la pena. ¿No? Lo agoto a cambio de evitarme un esbirro, pero es que es, sencillamente, quitártelo. Salvo que sea, además, es que no sea élite. Con lo que, sí, lo que estaba diciendo de hay esbirros no élite, pero aquí no le has dado la oportunidad de que se ponga las mejoras, que es con lo que le sacabas partido a la otra. Cuando estaban los esbirros no élite chetados. Vale, entonces, ¿hay esbirros no élite potentes? Sí. Puedes evitar que te salga y que tenga un ataque rápido o un... ¿cómo se llama la nueva esta de ataque en equipo? No es ataque en equipo. Trabajo. Trabajo en equipo. Salía la segunda parte. Puedes evitarlo, ¿no? Que lo debo, uy, que me van a hacer aquí una paliza skin. Vale. Sí, pero tan situacional el sacarle partido y tan dirigida a que tiene que ser con personajes aéreos. A mí lo que más me mata la carta, aparte de que tenga que ser con aéreos, todo esto que hemos dicho y tal, y lo que más me mata es perderla. Quiero decir, no es suficientemente malo que te la juegues a una ruleta rusa de lo que te pueda salir en la siguiente carta. Mira, que también tengo que descartar esta mejora que ya, pues eso, no sé si lo explico. Ya, joder, pero es que... No siento reacción obligada, lo puedes hacer cuando quieras. Ya, pero es que todo lo malo que tú has dicho, si por lo menos me la quedas en mesa y la tengo ahí, ¿sabes? Y digo, bueno, pues... Entonces estaría roto porque sería lo de no sale ni un solo esbirro. Irías descartando todos los esbirros que te salieran. Bueno, pero te estás jugando que el villano se te planifique, que el villano se te actúe de otra manera. Se te... Pero bueno, te puede pegar. Que haga una perfidia y yo qué sé. No sé. Jugas sin esbirros, sin esbirros elite, no elite, perdón. Nah, le estamos dedicando mucho tiempo a esta, vamos a otra. Esta, en definitiva, es que no tiene mucha más gracia. El aliado van, sí, no sabría meterlo en qué categoría meterlo, porque lo que hace es que cuando interviene confunde un esbirro. Pues este es un poco de ayuda. En esta categoría, sí, pero de facilidad, ¿no? Para gestionar esbirros. No cargártelos, aturdirlos, o sea, perdón, confundirlos, pero es facilidad para gestionarlos, no más. A mí no me gusta mucho porque me parece muy caro. Eso te voy a decir, a mí lo que me mata es que es caro. Y no lo he jugado, no lo he jugado demasiado yo a este. Pero bueno. Hablo de coste y para que salga, sacarle partido, perdón, tienes que intervenir cuando precisamente estás en justicia, que no es, los aliados los quieres, para que hagan daño. Intervenir ya intervienes tú, bien. Así que, bueno, mucho más interesante me va a hacer el Capitán Britannia, que también lo metería en esto de facilidad de cargas a esbirros. Uno que sigue jugado, mira. Este está guay porque recibe menos daño derivado. También nos coste 4, pero ya pega de 3. Y lo que haces es justo lo que estaba diciendo, es pegar. Ahora utilizas el aliado, un aliado de justicia que utilizas para pegar. Y además, si es un esbirro, pues menos uno de daño derivado. En vez de llevarse 2, pegar de 3 con solo 1. ¿Vale? 3 de vida es un poquito justo, pero bueno, es un buen modo. Esta es una buena carta para lidiar con esbirros en justicia, honestamente. ¿Vale? Porque son 3 ataques de 3 que te va a hacer sin problema a esbirros. Bueno, un poquito caro, pero bueno, es justicia. A mí no me disgusta. Este sí que lo he utilizado y sí que me mola. Y lo que dices, injusticia, tener un pavo que mete de 3, mola. Siempre mola. Luego, si quieres acelerar un poquillo, eros, igual. Pues cuando baja puedes confundir esbirros, pues vale. ¿Vale? Gastando recursos tampoco es... Eso te iba a decir. A volverte loco. Yo este lo he usado. Claro, yo este lo he usado en plan, bueno, cuesta 2, quito algo de amenaza y me para un ataque. O hago un dañito, el dañito no suelo hacerlo. Yo suelo quitar esos 2 de amenaza porque, bueno... Cuesta 2, efectivamente. A ver, por 2 sí que interesa que es lo que dices. Hago esto, me pongo un ataque y ya está. En justicia eso viene bien. Sí que he utilizado mucho más a temblor. Sí, hombre. Temblor es que cuando un esbirro ejecute el plan, o sea que tú estés en altereo, ¿no? Esto está controlado. La gota sí se lleva 2 de daño, el esbirro, porque sí. Vale, temblor lo he usado mucho. Y ahora, con campaña de Siel, entiendo que, salvo que sea una heroína, va a venirse a los mazos de Siel. Ojo, y aparte es que tiene 2 de ataque, que es lo que... Volvemos a lo de antes. Si nos vamos a alter ego le hacemos daño, pero es que si no nos vamos a alter ego, pues tienes un personaje que al menos te va a hacer 2 o 4 de daño, o te va a hacer 2 daños, va para un ataque. No sé, a mí siempre me ha gustado mucho. Va muy bien con la compleja, muy bien la filosofía de justicia de, bueno, no me preocupa tanto que me pongan amenaza, con lo que me puedo ir a alter ego más. Y es que encima ella en alter ego es agresiva, porque a los esbirros se los va cargando, ¿no? Con lo que... muy buena en ese sentido. El poli de barrio tiene... dicen que lo puedes agotar para hacer daño a esbirros. Dicen, pero yo creo que... Es una leyenda urbana, ¿no? Ese texto solo lo lee algunas personas que no entienden lo que hace la primera parte de la carta, ¿vale? Con lo que... es que... a ver, creo que una vez se cargó... Lo utiliza para cargar como un dinosaurio. ¡Epa! De Kang. Perdonad que me he confundido de cámara. No, estaba poniendo... he puesto mal la cámara, que me perdone la gente. Que... lo que decía, creo que una vez sí que descarté un poli de barrio para cargarme un tironosaurio de Kang. ¿Vale? Dicen, dicen las leyendas. Creo recordar. Pero vamos, como si no existiera. Yo es que los polis de barrio, mira, los utilizamos hace relativamente poco en un mazo. Y precisamente en Barcelona, jugando con Litus. Y me decía, tío, esta carta sigue siendo súper guapa. ¿Por qué ya no la usamos y tal? Y digo, yo qué sé. Pues porque salen cosas y vas metiendo otras cosas y tal. Pero la carta a mí me sigue molando mucho, tío. A mí me sigue molando mogollón. Pero si es cierto que... Claro. No es gran costo. Pero si tienes tres en mesa... Es que ese forfallo, que no ponga aquí un máximo de uno por jugador. Entonces sería una carta interesante, pero sin más. ¿Vale? El problema es cuando en solo juntabas tres. Yo, sinceramente, los tres yo creo que no lo he hecho nunca. Pero dos, muchísimas veces. Y es como, vale, metes amenaza una por turno, pero pum, pum, dos menos. Llegará un momento que ni los utilice. Y si me voy a alter ego, sé que cuando me planifiques... Aparte que voy en justicia, pero sé que cuando me planifiques te voy a quitar mínimo dos de amenaza en el siguiente turno. Nada, nada. Sigamos, sigamos. Está muy claro. ¿Vale? Venga, para que no nos alarguemos demasiado, que si no... Mira, una interesante es la del plan secundario, el de eliminar a los guardias. Este está muy guay en justicia. Porque sí, son cuatro de amenaza lo que tiene para poder hacer su efecto. Pero cuando te lo quitas, cada cuatro de amenaza por jugador, ¿se entiende? ¿Vale? Como todos estos planes. Cuando se derrote, cada jugador puede descartar del juego. Este sí era el de descartar, me estaba confundiendo con este antes. Un esbirro que no sea élite. Pues ya está, intervengo. En solo es intervengo de cuatro o hago cualquiera del millón de cosas que tengo para quitar amenazas de un plan secundario y encima llevarme cosas. ¿Vale? Si soy cable no os quiero decir nada de lo que estoy haciendo con esto. Y además, esbirro a pastar. ¿Vale? Esta es guay. Esta es muy buena. Me parece muy buena. A ver, esta la hemos utilizado, de hecho. Y eso que es... Esta es bastante recientilla, ¿no? Sí, porque es de la próxima evolución. Sí. Sí, pero bueno, ya lo tanto de eso hace un año de ello. ¿Tanto? Yo creo que sí. Bueno, no sé. Pues sí, sí, la he utilizado unas cuantas veces. Y eso que ahora juego menos que antes. Y aún así ha salido unas cuantas veces a mesa este plan. Así que, pues bueno. A mí me mola. Con rondador... Nada. No, estaba mirando qué carta de justicia había venido con rondador, pero no tiene que ver con esbirros. Así que esto es lo que tiene justicia. Para gestión. La gracia que tiene justicia, sobre todo, es la otra categoría. Que tiene mucho de hacer cosas con esbirros. ¿No? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro es una que seguro que has jugado. Porque esta aliada es súper utilizada. La chica maravillosa. Sí, claro. Chica maravillosa. Que dice, cuando la chica maravillosa ataque un esbirro, quita X de amenaza del plan principal. Siendo X igual al valor impreso de pla de ese esbirro. Entonces, aquí es un 2x1. Que es, ataca... Le hace pla... Y luego, quita X de amenaza, que es la misma pla que tenía el esbirro. Pues está bien. A mí me mola. Y además es un coste 3, 3 de vida... Pla... Eso es guay. Y sigue. Y sigue. Y sigue dando la plasta. ¿Eh? ¿Has visto lo que he hecho? En fin. Nada. Lo he dicho. Guay porque es ataque e intervención. ¿Vale? Esto es lo que me gusta. Que no sea intervención e intervención. Que entonces es como... ¿Para qué? ¿Vale? Es... No. Hago daño. Que lo necesito. Y lo utilizo para intervenir. ¿Vale? Más que había aquí interesantes... Bueno. La sala de interrogatorio lo hemos comentado antes. No tiene tampoco mucha gracia. ¿Vale? Y ya está. Es que no hay más. No. Nos vamos ya a las... Si quieres por ir en orden de cómo aparecen en CDB. Nos vamos a las... A las básicas. Que tenemos... Yo no sé si alguien se acuerda de la paliza. Que esto en su momento... Hacer uno de daño al villano y a cada birro enfrentado a ti. Era como muy básico para cargarte todos los drones de Ultron. No sé si te acuerdas de esto. Sigue siéndolo, ¿eh? Porque claro. No, no. Quiero decir, si juegas Ultron, es como... Esta carta tiene que ir, ¿sabes? Entonces... Pero para el resto de escenarios... Dos por un daño al villano y a cada esbirro tienen bastante poco sentido, creo yo. Pero para... Para los que tienen duro. Esto era para quitar duro, como la chicardilla. Pues puede ser también. Puede ser, pero... Al final siempre fue para esto. Lo de, bueno... Todos estos gigantes de hielo y demás que salen con duro. Pues pa, 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 pa. Todos limpios. Pero es verdad que... Ah, mira que bien. No es mala carta, pero... Me aparece Drax porque, claro, no puede atacar a los esbirros. Tenemos aquí la... Todo lo contrario de este programa. La contracarta. Se nos ha colado aquí la contracarta, que es Drax. Correcto, correcto. Tenemos a Longshot. Tenemos a Longshot que lo que hacía era... Después de que Longshot ataque a un esbirro que no sea élite, descarta la primera carta de mazo de encuentros. Y si tiene un icono de estrella en el recuadro de aumentos, derrota al esbirro. Esto es guapo. Pues te lo juegas a la ruleta. Totalmente. Ya. Pero es a la ruleta. Salvo que lleves algo para colocarte el mazo de encuentros o saber cuál va a ser la primera carta del mazo de encuentros. Eso segundo más fácil. Lo primero, muy caro. Porque cartas hay, ¿no? Tenemos a Heindal, tenemos a Halcón. Pero salvo eso, este es jugártelo a la lotería. Y es coste cuatro, tío. Bueno, pero a mí no me parece que esté tan mal. Coste cuatro, dos, dos. Y con la posibilidad de que te pase eso. A mí te gusta jugar a la ruleta. Lo sabes. A mí te gusta jugar a la ruleta. Lo sabes. Vale, pero bueno. Puede ser divertido. Si no pretendes ganar y lo que quieres es echarte una risa, pues puede venir. Ya estamos. El siguiente, dale. El siguiente, el siguiente que es... Ese sí que es el ejemplo por antonomasia de carta con facilidad para cargarse esbirros. Claro, porque el apache cohete tiene cuatro de ataque cuando ataca esbirros. Y no solo eso, sino que tiene brutalidad. Entonces pasa de ser un esbirro 2-1 a un 2-4. ¿Qué te voy a decir? Pega de 4 con la lanza. No nos olvidemos. La lanza de energía que seguro que le hemos puesto. Pega de 6. Sí, sí. Vale, entonces ya pega a esbirros de 6. Esto le usa... Es que esto le he usado... Alguna que otra vez, ¿no? Uf. Porque si no, interviene de dos. Es que tienes un personaje que interviene neutral. Es decir, que lo puedes meter en agresividad sin problema. Que o te interviene de dos o revientas esbirros. Una de dos. ¿Vale? Es... Es buenísimo. Lo único la pega de que solo lo puedes llevar si tu superhéroe es guardián. Claro, normal. Si no, esto iban todos los mazos. Pero así te lo digo. A mí me ha pachao de querer meterlo en... Uf. Uf. Uf, ¿eh? Lo tenía que decir. Esa ha ido muy mal, ¿eh? No, que va. Esa ha sido buenísima. El profesor X. Que viene aquí porque puedes aturdir a un esbirro. Pero vamos. Vale. Este lo utilizo para otras cosas. Bueno. Seguimos con Vivian. ¿Por qué viene Vivian? Así que es buena. Porque puedes escoger anular el texto de un esbirro. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que cuando la he jugado casi siempre ha sido para algún plan. Claro. Y se me había ido... Te lo juro, ¿eh? Se me había ido de ahí a esto otro. Sí, yo sobre todo con accesorios. Más que con planes. Fíjate lo que te digo. Los dichosos accesorios. El poder anularlos al menos una ronda. Uy. A mí esto me flipa. Vale. Es que hay algunos accesorios que son horribles. Entonces, de hecho, tuvieron que nerfearla para que no pudieras anular el guantelete, por ejemplo. Que es que con Vivian anulabas el guantelete. El infinito. Vale. Hubo que nerfearlo para que no pudiera... Con las permanentes no se puede hacer. Vale. Aún así puedes anular el texto de un esbirro. Efectivamente yo creo que no lo he hecho nunca. Pero vamos. Ahí la tienes. Entraría en esta primera categoría. Vale. Y bueno... ¿Has jugado Primer Impacto alguna vez? Primer Impacto. ¿Cuál es esa? La siguiente carta. El evento. No me aparece. Ya, perdón. Es protección. Es que es protección. Es que como estoy haciéndome lo interesante y viéndolo en el tablet... Vale. La... Pero te ha saltado. Te ha saltado. Te ha saltado los de liderazgo, tío. Igual es que solo te has puesto los tuyos. Ah, claro. Aquí solo tengo los míos. Venga. Pues vamos a hablar de Primer Impacto. Pues sí. Claro que he jugado Primer Impacto. Sí, sí. Porque esta es la que o haces dos de daño al villano o cuando un esbirro inicie un ataque, pues le infliges dos de daño. Sí la he jugado y además me parece guay. Porque por uno de coste puedes evitar un ataque muchas veces. Sí. Tiene su sitio. A ver, venía con Gamora y es para Gamora. En definitiva. Bueno. Porque claro, la gracia está en que le metías el daño al esbirro y además quitabas intervenir de uno. Y la gracia era poder hacerlo en la fase del villano para aprovechar al máximo la habilidad de Gamora de una vez por fase. ¿No? Entonces te interesaba ese ataque y no había mucho si llevabas a Gamora en protección. Lo cual debo decir que hice. Resultó efectiva. Pero evidentemente era menos efectiva que llevarla con agresividad justicia. ¿Vale? Podría llevar protección también, pero... Ojo que yo esta carta se la puedo ver a más gente, ¿eh? Pero bueno. Yo... Esto es un ataque... Va, pero solo cuesta uno. Bueno. Sin más. Venga, vamos con la siguiente. Ya que te has puesto con protección, sigue con protección. Venga, seguimos, sí. Porque así vamos un poco rapidito. ¿Vale? Para no eternizarnos. No sé... Anticipación. Esta es buena. Cuando te enfrentes a una mejora, cuando te enfrentes a un esbirro, descartas esta carta y preparas a tu héroe. Esta es guapísima. Para Thor es brutal. Para Thor esta protección que me tengo que hacer sí o sí. Por una carta que vamos a ver de... Para Thor no. Para TOS. O sea... Cuando tienes un... ¿Quieres decir con protección? ¿Y tienes algún escenario que sepas que va a haber esbirros? A mí esta me gusta mucho. Sí. En cualquier caso es buena, efectivamente. Esta no sé... O sea, no sé en qué categoría meterla. Honestamente, está ahí en el limbo. Porque te ayuda... Sería en la segunda categoría, ¿no? Sí, yo creo que sí. No te ayuda a cargarte el esbirro directamente. Aunque esa preparación, teóricamente sí. Sino te da una preparación. Ganas algo a cambio de enfrentarte a un esbirro. O sea, que sería de la segunda categoría. De obtener algo a cambio de... En el caso de Thor es directa, ¿no? Es muy claro. Es esbirro, preparo y robo. Maravilla. Maravilla. Luego, una que sería la arquetípica también es... Para el... Si estuviéramos enseñando los anillos, estaríamos hablando de un mazo de trampas. De las trampas de los Dunedain. ¿Vale? Que es ese farmeo de enemigos. Que estaba diciendo es... Enfréntate a ellos para sacar beneficios. Pero anúlalos y déjalos enfrentados. Vale, vale. Sí, sí. Es la siguiente. Es la siguiente. Estamos hablando de la retenido, ¿no? Retenido, exactamente. ¿Vale? Porque ¿qué es lo que haces? Le pones menos dos ataques al esbirro. Una mejora con menos dos ataques. Esto, la gracia está en que... Te lo puedes dejar enfrentado ahí. Si el esbirro tenía dos de ataque y no tenía nada raro... Le pones esto... Y ahí se ha quedado. No, que tiene diez de vida como si tiene cincuenta y cuatro. Ahí se ha quedado. Y además... Podría utilizarlo probablemente para otras cosas. Esta es guapa en multi. Yo creo que esta gana muchos enteros. Porque al final tú esto... Le haces un menos dos a alguien. Le dejas el esbirro ahí puesto. Imagínate lo que hemos hablado antes de robar cartas con el... Ay... La tengo... Espera que la busco otra. La agresividad de robar cartas de mapache. O reviento. La de reviento. Y tienes esbirros que te los puedes... Imagínate jugando a dos. Y que te los vaya reteniendo, ¿no? Como dice la carta. ¿Sabes? Y tú vas... Te los vas dejando ahí enfrente. Y no te van a hacer nada. Es que... Jugando en multi creo que se puede sacar más partido. Eso es algo... Efectivamente, insisto, que... Todavía espero que se desarrolle. Yo también, ¿eh? Yo también. Estoy totalmente de acuerdo. Venga, que me vengan los enemigos. Pero los voy a anular. Los voy a dejar anulados. Cosa que no hace... Dragón Lunar. Aunque lo de anulados parezca que va en el nombre. No. Pasamos de ella. Esta carta no existe. Es... ¿No la es? ¿Te puedes creer que no la ha utilizado, tío? Pues, ¿para qué la vas a utilizar? Ni yo. Creo... Es que no vale para nada. En algún momento la metí en algún mazo al principio cuando salió, ¿vale? Pero creo que no llega a utilizarla, tío. Vamos a saltar de ella. Que no queremos eternizar el programa, ¿vale? Es perder minutos. Que le dediquemos a hablar de esta mujer. Es perder el tiempo. ¿Vale? Son minutos perdidos. Venga. Salvo que quieran vernos las caras, ¿no? No, además no lo están viendo. Vamos con... Me dices... Cinco minutos para ti y te pongo la cámara. Habla de Dragón Lunar. ¿Qué te parece? Y ya está. Y salimos en las noticias. Pero vamos a Hombre de Hielo. Muy sencillo. A Tur de Esbirros. Sí. Ya está. ¿Vale? Con contadores. No tiene más. Siempre me ha gustado... Me ha gustado este tipo de aliado que tienen contadores y hacen algo. Siempre bienvenidos. Lo diré de puño de hierro, pero en protección, ¿no? No exactamente. No exactamente. Miento. Es ojo de halcón. Ojo de halcón. Pero en vez de meter daño, les mete aturdidos. ¿Vale? Pero el equivalente más... Así sería ojo de halcón. Mucho más curiosa. Y esta sí está mejor hecha que Dragón Lunar. Es Karma. Esta es muy curiosa. El Karma no existe. Sí. D, D, D. Perdón. Sería la segunda categoría. Porque es... Me voy a aprovechar de los esbirros. Y aquí es donde vienen los combos divertidos. O léela si quieres tú. Sí. Después de que juegas a Karma desde tu mano, elige un esbirro que no sea élite. Mientras Karma esté en juego, toma el control de ese esbirro y trátalo como un aliado controlado con el texto de reglas en blanco. Su valor de intervención es igual a su valor impreso de planificación y sufre 2 de daño derivado después de intervenir o atacar. Está guay. Está guay. Y no la han utilizado todavía, esta. Te bajo a Ángela. Busco un esbirro. ¿Quién es eso? Tú bajas a Karma. Te coges al esbirro. ¿Vale? No digas, encima, comba con todo. Esta es muy buena. Lo malo es el coste 4, pero lo entiendo porque se presta a unos combos. Esta puede ser muy divertida. Yo no la he jugado todavía. ¿En qué pack viene? Karma. Con pícara. Con pícara. Pues mira, no la he jugado todavía. Fíjate que si la he jugado no me acuerdo. Hay una mejora de Jin, ¿no? De Fénix. Que es mejor que esta, lógicamente. Pero es propia. Pero como... Claro. Por eso digo lo de lógicamente. No solo porque sea de Jin. ¿Vale? Pero esta como carta es muy interesante para este arquetipo que, insisto, está ahí despuntando, despuntando. Porque todavía nos quedan un par de cartitas. ¿Vale? Bueno, Sirin no tiene ningún tipo de gracia. ¿Vale? Pues ya está. Ataca y aturde. Bien. Listo. No tiene más. Pero la interesante es la que ha salido con Rondador Nocturno. Que no la tengo aquí delante. Vale. Que la estoy buscando yo. Dímelo en inglés. Venga, que te la busco. Te digo. Se la pongo aquí a la gente. Que esta es la que he dicho antes. La de... En inglés es Come, get me, bab. Que es... En castellano se tradució como Vena por mi, nene. Ya está. Ah, sí, sí. Yo sé cuál es. Vena por mi, nene. Y esto es este arquetipo. ¿Vale? Porque es la de... Es el buscando problemas, pero de protección. ¿Vale? Es un evento, táctica, coste cero. Acción de héroes. Descarta cartas del mazo de encuentros hasta que descartes a un minion. O sea, un esbirro. Perdona, es que como estoy leyéndolo en inglés. Pones esbirro en juego enfrentado a ti. Cura tres de daño a tu superhéroe. A tu... Sí, sí, superhéroe. Superhéroe, sí. Y dale a tu superhéroe una carta de estado duro. Ojo con esto. Estás guapa. Vale, entonces imagínate que haces esto por coste cero. Coste cero. Y ahora dices, y bajo karma. Me he sacado un esbirro que lo voy a convertir en aliado. Me he curado daño y además me pongo duro. Ojo, si te sales birro élite no puedes hacer el combo, ¿vale? Porque karma no afectaba a esto. Pero la gracia está en que con coste cero y karma coste cuatro, te lo tienes que currar un poquito. ¿No? Necesitas algo que te dé un recurso. Seguramente tengas un recurso doble o un generador de recursos, ¿vale? Para poder bajar a karma, incluso con espíritu de equipo. Si juegas, si estás jugando, eso te iba a decir. Si eres iónico, si eres X-Men, espíritu de equipo. Bueno, hay formas. Un poquito. Algún generador de recursos, cualquier cosa, sí, sí. Y te quedas a gusto. Y te quedas a gusto. O sea, si ha ido tu mano en esto, pero has pasado a tener dos aliados, a curarte tres y a poner duro. ¿Cómo te gusta el combo, eh? Yo a eso lo llamo mano buena. Y porque karma no la puedes llevar con Thor. Porque si además haces, ¿no? Sí, sí, sí. Puedes llevarla. Sí, no tenía obligación. No, no tiene, no tiene, no tiene, no, no. No, otra cosa es que tus límites morales sobre la discordancia ludonarrativa, ¿cómo se hace? Perdón, eh, perdón. Ahí ya entrará tu es temático o no es temático. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no, karma no. Vale, iba a decir, una de estas realmente es una Valkiria. Pero no, no es karma, es la otra. Bueno. Pues solo nos quedan liderazgo y masacrismo. Dale con liderazgo. En liderazgo tenemos el ataque coordinado, que es de estas de vincular a los esbirros, ¿vale? Que lo que haces es, esta me gusta mucho y esta sí que la he utilizado. Eh, cada aliado que ataca a ese esbirro, pues sufre menos uno de daño derivado. Y esto, sí, el liderazgo es muy guay. Vas a tener aliados preparados para hacer cosas y tal. No sé si tú las has jugado. Primera categoría, facilidad para cargártelos. Eh... Ostras, pues creo que no. Creo que no, porque monté un mazo con ello, pero creo que no llegué a utilizar el mazo. Bueno. O sea, no llegué a utilizar el mazo, os aseguro. Lo que no estoy seguro es si la he llegado a meter en otro. Creo que no. Luego tenemos esta otra, que es el traje avanzado. Que es para X-Force o Patrulla X. Se la ponemos al aliado. Y lo que hace es que, después de que ese aliado derrote un esbirro o un plan secundario, descartas una carta de tu mano y curas uno de daño al aliado por cada recurso. Yo esta todavía no la he utilizado. La he llevado en el mazo, pero no la he utilizado. Yo no, yo no. Me he pensado meterla en el de X-23, ¿vale? Por motivos obvios. Ponerle esto a... 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 Pero... Pero al final me ha dado pereza. Me ha dado pereza. Pero podría ir ahí, ¿vale? Sería el sitio. O sea, desde luego, sí. Tienes ahí un aliado casi eterno. Muy parecida, ¿no? La primera es facilidad para cargarte esbirros o algo. O ganar, porque ganas curación. Realmente ya no es... Esta segunda es... La primera sí que es claramente facilidad para cargarte al esbirro. En este caso es que además te curas. ¿Vale? Dirías, el daño que te acabas de llevar. Claro, pero si tiras una carta de recurso doble... Efectivamente. Vas a curar dos. Sí, sí. No, no, no. Pero... A ver... La carta de recurso doble en esto igual me duele un poco, ¿eh? Pero escucha. Depende del mazo que estés haciendo, puede funcionar. Puede funcionar. Sí. Lo que pasa es solo para X-Men y X-Force. Entonces, pues bueno. Bueno, pero puede funcionar. Venga, vamos con un clásico. Ojo de halcón, Clint Barton. Las cuatro fechitas. Sus dos de daño a los esbirros cuando entran en juego. Esto es muy clásico. Y esta venía en la caja base, ¿no? Sí, efectivamente. Caja básica. Y luego con el capi. De hecho, fue una de las primeras cartas que se repitieron. Que tuvimos dobles. La que no se esperaba, ¿eh? La que no se esperaba. Muy bueno. A ver, en su momento era obligatorio en todos los mazos de liderazgo. Porque era uno de los mejores gestores de esbirros que teníamos. Que al final es más sus atributos. Que es uno a uno. No es mucho. Pero tiene tres de vida. Ojo. ¿Vale? Lo cual quiere decir que son tres de lo que sea. Por coste tres. Bien. Y encima eran seis de daño, ¿no? Porque ¿cuántos contadores? No, ocho de daño. Ocho de daño. Es que a diferencia de otros, trae cuatro flechas, tío. Sí, sí. Hace tanto que no lo jugaba que me sonaba lo de tres. Pero cuatro. O sea, ocho de daño a esbirros. Más lo que tenga ahí, ¿no? Para lo que lo utiliza. Que va a ser intervenir o atacar de dos. Y parar un golpe, probablemente. ¿Vale? Este en su momento era... A mí me gustó mucho. Jodad con... Todos los mazos. Yo lo he estado usando hasta que ya me he aburrido de él. Y he pasado a hacerme mazos menos de Vengadores y más de otros. ¿A qué tipo, no? Pero te digo que probablemente si me hiciera un mazo a día de hoy de aliados Vengadores, ojo de algón estaría en el mazo. Sigue molando. Y nos quedan aliados que son mancha solar. Coste tres, dos de vida, uno, dos, un daño derivado. Después de que lo juegues, ¿vale? Desde tu mano. Elija un jugador. Infliges uno de daño al villano y a cada esbirro. Enfrentado al jugador elegido por cada recurso de energía usado para pagar el coste. Es decir, si lo pagas con tres, haces tres de daño, tres de daño, tres de daño, tres de daño... ¿Qué vamos a decir? Yo creo que si te preparas el mazo para lo que es, porque luego al final solo tienes dos de vida, pero si te preparas el mazo para utilizarlo bien... A ver, el problema es cómo cuadrar temáticamente esto, pero esto es palmazo de Thor. O sea, literalmente, ¿vale? Esto es para Thor. Tiene recurso de energía, tiene rasgo aéreo y encima se beneficia de los recursos de energía que gastes. Vale, o sea, y ataca a esbirros. Pues es que es para el mazo de Thor, ¿vale? O sea, básicamente es un relámpago de Thor, pero convertido en aliado. Puedes, claro, puedes hacer mucho daño, porque si lo pagas con tres es que es... Está muy bien. Claro. Lo que pasa es que temáticamente, Rafa... Es que es el relámpago de Thor, básicamente, porque tiene la carta de Thor, ¿no? De hacer tanto daño como energía gastes, pero encima te quedas con un aliado. Bueno, ahora, mancha, solar y Thor voy a tener que buscar mucho, ¿vale? Para justificar. No siempre hay que justificar las cosas, no te preocupes. El que vaya en el mazo. También te digo que ahora mismo Thor liderazgo me da mucha pereza, ¿eh? No... Bueno. O me llama a hacerlo en protección, pero el mazo bueno es agresividad. Aquí viene... Que tiene las cartas buenas. El siguiente, que el siguiente sí que va para Thor, porque es un asgardiano. Sí, pero es muy caro. Birra y Osbeta, que cinco de costes, si es cierto, es caro de narices, cuatro de vida, tres de ataque, que ahí es donde hay esto. Y además, después de que derrote, ataque y derrote a un esbirro, pues quitas dos de amenaza del plan principal, que bueno, puede estar bien. Yo esta, sinceramente, la he utilizado poco debido a su coste, como bien decías. Es que... Es que dices, es para Thor. Pero Thor de por sí no puede jugarla. Porque tiene mano cinco. ¿Vale? O sea, tiene mano cuatro, perdón. Tiene mano cuatro. Lo puedes subir a mano cinco. ¿Cómo haces, no? Vale, con Asgard la subías a mano cinco. Pero es que sigue sin pagarse. Un coste cinco implica que algo tienes que hacer para jugar. Generadores de recursos, ahorracamiento de carga... Cortas, etcétera, etcétera. Sí, sí, está claro. Claro, ya vas. Bueno, con un espíritu de equipo tiene raro a argar. Perfecto, ¿vale? Enreglamiento en equipo. No, espíritu de equipo. Espíritu, sí. Es la otra, es la de más uno a la... Hay demasiado equipo por ahí. Sí, sí, espíritu. Además, es que no... O sea, Steam Effort, ¿vale? La carta en inglés, si no recuerdo mal. No tiene nada que ver con espíritu de equipo. Pero bueno, demasiado cara. Y justo al que mejor le vendría, tiene un problema con eso. Con ese coste. ¿Vale? Esa es la movida. Bueno, es lo que hay. Venga, nos vamos al masacrismo, que te voy a decir la verdad. Y te voy a ser sincero. ¿Te acuerdas que en el último videopodcast hablamos de que iba a haber una partida, que íbamos a jugar... Sí, 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 es verdad. Con Daviles, Trago... No la jugasteis. Burdi y yo... Sí, sí, sí la jugamos. Sí la jugamos. ¿Cuántas rondas durasteis? Dos. Ganamos la partida, sorprendentemente. Nos olvidamos... En dos, tres rondas. Nos olvidamos de los planes secundarios. Jugamos a defender la torre. Un Hulk que estaba pegando de 8, 9, 10... No sé cuánto pegaba. O sea, una locura. Un Doctor Extraño que no hizo nada, que fue el que llevé yo. No hizo prácticamente nada, porque me tocaron las narices, me salió la obligación... Bueno, mil mierdas. Y no pude hacer mucho. Un Death Pool que, con masacrismo, el traje simbionte dio cera a saco. Y una Spider-Wen que no lo hizo mal tampoco. Y al final ganamos. Ganamos. Fue una partida interesante. Pero bueno. Muy loco aquello, ¿eh? Muy loco. Estoy viendo... Perdona que nos hemos dejado, como estaban en inglés, en protección... Antes de pasar a masacrismo arreglamos esto, ¿vale? Venga. Nos hemos dejado alguna carta, ¿vale? Por... Porque están desordenadas, ¿vale? En Marvel CDB. Pero veo aquí que tenemos bajo control. ¿Vale? Y esta es importante. ¿Cuál es bajo control? Es una mejora de costes under control. Muy bien. Pero voy a poner... Está en castellano, ¿no? No, en inglés. En inglés, porque es de rondador nocturno. Por eso no nos ha salido en el listado antes. Ah, coña. Vale, pues la busco ahora. Vale. Sí, under control. Mejora de coste cero. Vinculo a un esbirro. Máxima uno por esbirro. Después de que un héroe defienda un ataque del esbirro vinculado y no reciba daño, hazle cuatro de daño al esbirro vinculado. Esta es importante. ¿Vale? Para... Era muy importante en el mazo de rondador. Pero, jo, en protección, haciendo lo que tú haces, que es defenderte, le metas directamente cuatro de daño al esbirro. Esto es que es como un ataque diferido. Sí, sí, por supuesto. Pero de cuatro de daño. ¿Vale? Y parecida, ¿vale? No específicamente de esbirros, pero realmente para esbirros es la de cambio de fortuna. Chains of Fortune. ¿Vale? Esta a mí no me acaba de convencer. Joan dice que sí, yo no la veo. Esto es una mejora también de coste uno que dice, juega bajo control de cualquier jugador, máximo por jugador. Respuesta. Después de que derrotes a un enemigo durante la fase de villano, agota esta carta, roba dos cartas. Entonces, no dices birro, pero lógicamente solamente serviría una vez para el villano porque la segunda vez que lo derrotas ha ganado. Entonces, no hace falta que robes cartas. Ya ha ganado la partida. No sigas jugando. Entonces, solamente te serviría con el villano una vez en toda la partida y le tienes que derrotar en su fase. ¿Vale? Lo cual se puede hacer y lo he hecho, pero no es lo normal. Y una carta, una mejora a la que solo le sacas partido una vez en toda la partida no tendría mucha gracia. Esto es solo para esbirros realmente, ¿vale? Con lo que le sacas el partido. Robas carta, comba mucho con la que hemos dicho justo antes, ¿no? La de bajo control, evidentemente. Comba todo. A mí sí me gusta. A mí esta me gusta. La que pasa es, bueno, pues... Y el escenario te tiene que coincidir. Tienes que llevar... Bueno, es que hay muchas formas de derrotarlos, de todas maneras. Entonces, pues... Quiero decir, depende del tipo de mazo que te prepares en protección. Puedes hacer daño con la represalia. Entonces, puede haber cositas ahí. Guay, puedes tener las barreras, tal. ¡Eh, mola! Y si ya llevamos otras cosas que cuando no recibimos daño, ¿no? El imperturbable, creo que es. Creo que se llama exactamente. Que no nos hacen daño, robamos otra carta, tal. Pues pueden quedar cosas chulas. La verdad es que todavía no la he probado, pero... Pero mola. Ahora sí. Vamos a masacrismo. Venga, vámonos a masacrismo, que sé que te encanta, Rafa. Pasamos por un cartón, no, pero esta carta sé que es un cartón. La primera. La increíble. O sea, es el cartón. ¿Distracción? Sí. Bien. Pues distracción, que es una mejora de coste cero. La vinculamos a un esbirro que no sea élite. Y el esbirro no puede activarse. Pero a cambio nos comemos un icono de riesgo, macho. Ah, vale. Espérate, que esto tengo que verlo bien, que con el modo que tengo no estaba viendo eso. Ya decía yo. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay crisis. No me ha parecido tan buena carta. Bueno, que de todas maneras comba con las cartas de masacrismo. Tener iconos, y lo sabes. O no, porque no has jugado lo suficiente, no lo sé. No, no lo he jugado directamente. Es crisis. No puedes intervenir en el plan principal mientras esto está en juego. Vale, con lo que anulas un esbirro completamente, pero el plan principal te lo comes. Si alguien tiene el plan principal controlado y te puedes permitir que, pues yo qué sé, este turno no voy a poder cargármelo, pero ojo, pum, te lo pongo. ¿Ya me lo cargaré en el turno siguiente o tal? Pues bueno, pues está ahí, graciosa. Es un poco de lo que va masacrismo, de cosas graciosas. Quiero decir, un poco locura esto. Pero bueno, ya, que no te gusta, no te preocupes. Venga, nos vamos con emboscada, que es para planes secundarios, también se lo vinculamos, máximo una, y cuando se derrota el plan secundario vinculado, descarta un esbirro que no sea élite. Pero también un icono de crisis, eh, ojo. Ah, pero aquí comba, porque aquí la gracia... O sea, el problema de la carta anterior es que es como la que le da menos dos ataques. Lo que quieres es anularlo, y para mí, en mi cabeza, el objetivo era anular el esbirro y que se quede ahí. Y utilizarlo para cosas como la de dos reviento y demás. Bueno, reviento, no sé cómo combinar esto, tendría que ser... En multi. Está en multi, no, porque lo tienes... Bueno, se lo juegas a otro, pero lo tienes que tener enfrentado para jugar los revientos. Con lo cual tendrías que hacer ahí un combo raro con el... Ven aquí y demás. ¿Vale? Pero mi objetivo era dejar anulado, quedarte enfrentado al enemigo anulado. Lo que decía, lo del mazo de trampas de señores de los anillos, ¿vale? Anulado. Entonces, claro, mejor que menos dos ataques es lo anulo por completo. Pero entonces tienes crisis. Claro. Claro. Entonces, anulado, ojo, pero ¿cuánto tiempo lo vas a dejar ahí? Con lo que para esa idea justo no combaría muy bien. Esta sí, como no ya farmeo de enemigos, de esbirros, sino directamente un 2x1. ¿Vale? Lo pones en un plan que vas a derrotar, porque para eso se lo estás poniendo. Gana crisis, me da igual, porque voy a derrotar ese plan. Y te quitas un esbirro en medio. Y te quitas un esbirro. Con lo cual, aquí el icono este de crisis, esto es gratis, porque va de la mano de lo que estás haciendo. Entonces, entraría en la primera categoría de facilidad para quitas esbirros, ¿correcto? ¿Vale? O mejora, ¿no? De quitarte esbirros, de hecho. No, es facilidad. No, no, no. Porque lo que quitas es esbirros, perdón. He tenido un cruce de cables temporales. Lady Deadpool, tío. Vale. Lady Deadpool. Sí. No, es que las he abierto ya. Y las tenía abiertas. Cuesta una pasta, porque son cuatro. La tienes ahí sin daño derivado, que eso está genial. Tres de vida. Y dice que cuando la derroten, pues derrotas un esbirro no élite. A cambio, un icono de amplificación. Pero bueno, yo creo que merece la pena. A mí me gusta bastante esta aliada. Hombre, a ver, aquí sí tienes... Lo que pasa es que no va con ningún... Bueno, sería la primera categoría de que te cargas un esbirro de gratis. Tiene la gracia de que la estás usando infinitamente hasta que digas, uy, este esbirro es muy duro. Bueno, pues espérate, que voy a parar este golpe del villano. Aunque no tenga nada de daño, lo paro y me llevo por delante el esbirro. Así de gratis. Vale, entonces, a cambio de un icono de aumento, pues igual, sí. A mí el icono de aumento no me duele tanto. De los iconos que hay, es el que menos me duele. Sí, yo creo que el de amplificación es el menos doloroso. El de amplificación, perdón, que lo estaba diciendo. Y luego tenemos a Headpool. Cabeza Sacre. Bueno, que 3 de coste, 2, 1, sin daños derivados. De nuevo, 1 de vida. Y dice, después de que Cabeza Sacre ataque, inflija daño a un esbirro. Ese esbirro ataca a otro enemigo a tu elección. Hombre, Dragón Lunar 2.0. Pero bien hecho. Y si hubiéramos diseñado bien a Dragón Lunar, pues aquí la tenemos. Sería Headpool, ¿no? Correcto. Es que este sí, porque lo de... Venga, que sale esbirro. Vale, pues utiliza los esbirros para pegar, básicamente. Es divertido. Es un poco lo que decíamos, que Masacrismo busca eso. Divertirte un poco, hacer un poco el gamba y demás. Bueno, hemos acabado con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Estocho dice, como se nota que no ha jugado mucho Masacrismo, ¿eh, Rafa? No. No, no, ni tengo intención. Escucha, yo te voy a decir que lo que comentaba de la partida es que desde que hice los testeos aquellos, fíjate si ha pasado, no había tocado Masacrismo. No lo había tocado, tío. Ya es más que yo que no testé, así que... El otro día fui como, venga, vamos a jugarlo. Y dije, pues venga, vamos adelante. Y nada, Rafa. Hemos repasado un poco todas las cartas que hay para hacerse arquetipos de esbirros, en este caso, tanto las que sirven para dañarlos, aturdirlos, confundirlos, porque hemos visto un montón de cosas. Descartarlos, derrotarlos. Eso es. Hemos visto un montón de cartas. Y como bien decíamos antes, yo quiero que este arquetipo siga creciendo, porque a pesar de que a mí no me gusta mucho lo de tener mucho esbirro delante, ya lo sabéis todos, que esto es algo nuevo, esto viene desde hace mucho, sí que me molaría que lo desarrollasen. Pues primero, uno como el que has dicho de trampas, que me mola, el tenerlos ahí desactivados, el poder ir, aunque fuesen eventos, este turno, todos los esbirros que tengas enfrentado no se activan. Buah, brutal, aunque, no sé, cosas así, ¿sabes? Sí que me molaría que estas cosas fuesen funcionando y que nos den más posibilidades, porque al final te dan a la creación de mazos, todo esto le da posibilidades, le da arquetipos, le da cosas que siempre gustan. Dime una carta que te imaginas, como la que te he dicho yo ahora de este turno, no sé qué coste tendría, pero bueno, ¿qué se te ocurre con ahí? Una carta, que te diseñes así, pa, 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 que te diseñe una carta. No, bueno, hace falta que la diseñes con coste. Necesitaríamos una de justicia, ¿vale? Que sea, lo que pasa es que no sé si interesaría, pero por ejemplo... La mía era básica, ya que dices eso, la mía era básica. O sea, sería una muy directa, ¿vale? Por sacarla esta es, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que se descarta un esbirro, enfrentate a él, quita tres de amenaza de un plan y confunde al villano o confunde a un enemigo, si quieres ponerlo así. ¿Vale? O aturde o confunde o las dos cosas, vete tú a saber, es justicia. Pero sí, tal cual, ¿no? Mola. Mola, está bien. Pues nada, Rafa, nos hemos excedido del tiempo. Se nos ha ido un poco. Espero que no mucho, ¿no? Hora y media, un poquito más de hora y media, ¿no? Hora treinta y cinco. No, más, más. Así que... Por mal. Sí, lo sé, lo sé. Por eso nos vamos a despedir rápidamente. Vamos a decirle a la gente que, de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir viéndonos. Y, pues, esta semana tenéis un poquito extra de contenido. Así que ya sabéis, si os gusta todo esto, dadle like, suscribíos y todas estas cosas que se dicen. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo a todos los superhéroes, superheroínas, villanos, villanas y esbirros. Agur. Hasta pronto. Agur.